Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Hola que tal, soy Jesús Vélez y hoy es miércoles 25 de septiembre del 2024. Hoy arranca el Meta Connect 2024, así que atento con las novedades que trae la firma de Mark Zuckerberg en Quest y en gafas de realidad aumentada. Estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Intel presenta nuevos chips de IA en medio de rumores de adquisición. Microsoft lanza una herramienta para corregir posibles alucinaciones de la inteligencia artificial. Y esta no la vimos venir. James Cameron se une a una empresa de inteligencia artificial. Pero antes... ChatGPT lanza su asistente de voz con nuevas funciones avanzadas. OpenAI ha comenzado a desplegar su tan esperada función de asistente de voz en ChatGPT para suscriptores de pago y como muchas características de la IA, resulta un poco inquietante en acción. El modo de voz avanzado, AVM, se está habilitando para los usuarios de ChatGPT Plus y permite, por ejemplo, crear una disculpa en múltiples idiomas. OpenAI ha mostrado cómo el asistente cambia sin problemas a mandarín cuando se lo pide el usuario y puede realizar acciones similares en más de 50 idiomas. El AVM fue lanzado oficialmente en julio, pero solo para un grupo selecto de suscriptores de ChatGPT Plus. La función ha generado controversia debido a la similitud de la voz con la de Scarlett Johansson, ¿te acuerdas? Lo que llevó a la actriz a amenazar con emprender acciones legales. Ahora, OpenAI ha comenzado una implementación más amplia para suscriptores y usuarios de equipo con un lanzamiento programado para usuarios de Enterprise y Edu la próxima semana. Además, hay 5 nuevas voces disponibles que se suman a las ya existentes. Entre las mejoras de este modo de voz avanzado se incluye la velocidad conversacional, cómo fluye el diálogo y la capacidad de adaptarse al tono de la conversación. Los usuarios pueden personalizar cómo suena el modelo, desde el ritmo hasta el nombre con el que quieren ser dirigidos. Aunque hay muchas aplicaciones útiles, también es probable que algunos usuarios ajusten su AVM de maneras que otros preferirían no imaginar. Para acceder a este AVM es necesario contar con una suscripción Plus que cuesta 20 dólares al mes. Y en el terreno de la IA, Intel ha lanzado dos nuevos chips de inteligencia artificial, el Xeon 6 CPU y el acelerador Gaudi 3 AI, en un intento por mejorar su negocio de centros de datos y competir con AMD y Nvidia. Estos chips prometen mayor rendimiento y eficiencia energética, destacándose en aplicaciones de IA y cómputo de alto rendimiento. El lanzamiento ocurre en medio de rumores sobre una posible adquisición de Intel por parte de Qualcomm y una inversión multimillonaria de Apollo Global Management para apoyar el plan de reestructuración del CEO Pat Gelsinger. Este Xeon 6 está diseñado para escenarios de IA y sistemas en la nube, mientras que Gaudi 3 está orientado a aplicaciones de IA generativa, enfrentándose directamente con los chips H100 de Nvidia y MI300X de AMD. IBM ya utiliza aceleradores Gaudi 3 en su nube con el fin de reducir costos. Según Intel, el 73% de los servidores con GPU acelerada usan chips Xeon como CPU principal, aunque Nvidia sigue dominando el mercado con sus productos de IA. A pesar de estos avances, Intel enfrenta desafíos financieros. Las acciones de Nvidia han aumentado un 142% en lo que va del año, mientras que las de Intel han caído un 52%. Además, Intel ha anunciado recortes de personal del 15% y la suspensión de sus dividendos tras presentar ingresos y ganancias decepcionantes en su último informe trimestral. Y atento porque Microsoft ha lanzado Correction, una herramienta diseñada para corregir errores generados por IA. Este servicio detecta errores en textos generados con inteligencia artificial, como citas incorrectas, y los compara con fuentes confiables para corregirlos. Correction está disponible como parte de la API de seguridad de contenidos de Azure AI, y es compatible con modelos como Llama de Meta y GPT-4 de OpenAI. Aunque promete mejorar la fiabilidad del contenido generado por inteligencia artificial, expertos advierten que no soluciona la causa raíz de las alucinaciones que generan estos modelos. Para dejarlo en claro, los modelos generativos de inteligencia artificial no conocen información, sino que predicen respuestas basándose en patrones de texto. Esto causa problemas de precisión, especialmente en áreas críticas como la medicina. Microsoft ha desarrollado un sistema de detección de errores que incluye dos modelos, uno que clasifica posibles errores, y otro que intenta corregirlos en base a documentos de referencia. A pesar de eso, algunos expertos señalan que este enfoque podría generar nuevos problemas, como la falsa seguridad en la precisión de las respuestas generadas. Además, la herramienta es gratuita solo hasta 5.000 registros de texto por mes, con un costo adicional de 38 centavos por cada 1.000 registros adicionales. Esto plantea dudas sobre la accesibilidad de la herramienta, evidentemente. Aunque Microsoft ha invertido fuertemente en IA, sigue enfrentando críticas por la precisión y los costos asociados a estas tecnologías, lo que genera incertidumbre sobre la viabilidad de su estrategia de inteligencia artificial a largo plazo. Y como te anunciaba al inicio de Overflow, MetaConnect 2024 promete grandes actualizaciones en el evento anual de la compañía. Se espera una importante exhibición de su modelo de lenguaje Yama y generadores de imagen aplicados en plataformas como WhatsApp. Además, podríamos ver nuevas herramientas de inteligencia artificial generativa para desarrolladores, integradas en su ambicioso proyecto del metaverso, especialmente en Horizon Worlds. El evento también revelará al sucesor del MetaQuest 3, posiblemente una versión más económica llamada Quest 3S, que costaría alrededor de 299 dólares con 99 centavos de acuerdo con filtraciones. Se esperan avances en las gafas inteligentes Ray-Ban Meta, con posibles mejoras en la experiencia con el asistente de Meta AI. Por favor que esté en español, por favor. El evento, encabezado por el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, comenzará hoy 25 de septiembre y continuará mañana 26. Los usuarios podrán verlo en el sitio oficial o en Horizon Worlds. Las expectativas incluyen más detalles sobre dispositivos de realidad mixta como las gafas Orion y futuros juegos y experiencias para los visores de Meta. Y hablando de Mark Zuckerberg, el CEO de Meta ha incrementado su fortuna en 70.300 millones de dólares este año, elevando su patrimonio neto a 198.000 millones. Con esto, Zuckerberg ocupa el tercer lugar en la lista de los más ricos, superando a Bernard Arnault y Larry Ellison. Este crecimiento se debe en parte al auge de la inteligencia artificial en la que Meta ha hecho fuertes inversiones. A pesar de caídas anteriores en las acciones de Meta, la compañía ha experimentado un resurgimiento significativo en su valor. Las acciones de esta empresa han aumentado más de 5 veces desde su punto más bajo en 2022, alcanzando un valor récord por encima de los 500 dólares por acción y valorando a la empresa en 1,4 billones de dólares. La participación del 13% de Zuckerberg en Meta ha hecho que su fortuna pase de menos de 35.000 millones a 198.000 millones de dólares en menos de dos años. Esto lo ha convertido en el mayor ganador de riqueza de este año, superando incluso al propio CEO de Nvidia, Jensen Huang. El auge de Meta en la inteligencia artificial y el metaverso ha hecho que los inversores recuperen la confianza en la empresa, consolidando a Zuckerberg como uno de los líderes más influyentes en la tecnología global. Si esta tendencia continúa, Zuckerberg podría estar en camino de convertirse en la persona más rica del mundo. Tras la pausa, tus mayores miedos sobre Terminator encuentran fundamento, con James Cameron ingresando a una empresa de IA. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Por años, la película Terminator marcó el norte del apocalipsis basado en inteligencia artificial, una sublevación consistente de máquinas que sobrepasaban la presencia humana y que buscaban condicionar nuestras acciones, imponiendo la tecnología como un recurso inagotable, pero que estaba por encima de la voluntad humana. Ese universo ha sido creado por James Cameron, quien coincidentemente está ingresando ahora a una empresa de inteligencia artificial. El director de cine James Cameron se une al Consejo de Stability AI, la empresa detrás del modelo de IA generativa Stable Diffusion, en un movimiento significativo para la compañía. Cameron, conocido por su trabajo en películas como Avatar y Terminator, ha sido pionero en el uso de CGI, de estos efectos visuales generados por computadora en la industria del cine. Ahora está emocionado por explorar cómo la convergencia de la IA generativa y la creación de imágenes por CGI abrirá nuevas formas para que los artistas cuenten historias de maneras innovadoras e inesperadas. El director de Stability AI, Prem Akaraju, destacó el impacto que la incorporación de Cameron tendrá en la empresa y en la industria de la inteligencia artificial en general. De acuerdo con Akaraju, la misión de Stability AI es transformar los medios visuales del próximo siglo al proporcionar a los creadores un conjunto completo de herramientas de IA. La experiencia de Cameron, tanto en la tecnología como en la narrativa visual, posiciona a la empresa para liderar esta revolución de los medios visuales. Stability AI ha estado en el centro de la controversia sobre el uso de IA en Hollywood, mientras algunas empresas adoptan la tecnología, como Lionsgate y NBCUniversal. Otras han expuesto preocupaciones sobre el uso no autorizado de contenidos para entrenar modelos de IA. La participación de Cameron marca un nuevo capítulo en la relación de la inteligencia artificial con la industria creativa, con un enfoque en el potencial de colaboración entre plataformas de medios generativos y la comunidad artística. Y un día como hoy, 25 de septiembre pero del año 2001, MEC Satellite Radio Holding Inc. lanzó oficialmente su servicio de radio por satélite en los Estados Unidos y Canadá. La banda XM, una evolución natural de la AM y la FM, ofrecía una amplia variedad de contenidos. Tenía 73 canales de música, 39 canales de deportes, noticias y entretenimiento, 21 canales de tráfico y clima y 23 canales de deportes en vivo, casi como la televisión por cable. Su innovación cambió la forma en que los usuarios accedían a la radio, ofreciendo una experiencia digital con una gran diversidad de programación. La XM se originó en 1988 como parte de American Mobile Satellite Corporation, enfocada inicialmente en la transmisión de datos por satélite. En 1999, XM fue lanzada como una entidad independiente, revolucionando la radio satelital. Tras su éxito, el 29 de julio del 2008, XM se fusionó con su competidora Sirius Satellite Radio, dando lugar a Sirius XM Radio Inc. Finalmente, la XM fue completamente absorbida por Sirius XM, consolidando el servicio de radio por satélite más grande de Norteamérica. Geek Story, un día como hoy, en la Historia Tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, miércoles 25 de septiembre del 2024. Muchas gracias por acompañarme en esta experiencia diaria de entregarte información fresca y útil a través de Overflow. No te olvides que en las plataformas de streaming como Spotify y Apple Podcast hay estrellitas, y puedes puntuar la calidad que encuentras aquí en Overflow. Pon una, dos, cinco, las que te nazcan, pero pon alguna. Me ayudaría muchísimo a que lo hagas. Ah, y de paso, suscríbete para que recibas notificaciones a primera hora, y así no te pierdas detalles del mundo virtual que gira más rápido que este. Hasta mañana. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.